Sigue la partida de Clásico Maidenford. De inmediato Chinchilla, Besasvay y Fermetina buscan la punta. Va quedando Fermetina adelante. Segunda Chinchilla, tercera Besasvay, cuarta Parfunda Amor. En el quinto puesto Mirina, sexta Catonela, luego lo hace Marraia Fang, a continuación Ibérica. Más atrás ha quedado Apostadora, última Arábica. Pasan por los últimos 1.400. Se ha disparado Fermetina en la punta, ha sacado siete cuerpos. Segunda Chinchilla, tercera Besasvay. En el cuarto lugar a cuerpo y medio Parfunda Amor. En el quinto puesto Catonela, luego lo hace Mirina. Se acercan de esta manera al poste de los últimos 1.000 metros. Fermetina es la que marcha en la delantera. Lleva 16 cuerpos. En el segundo lugar lo hace Chinchilla. En el tercer puesto Besasvay. Faltando exactamente 800 para la meta. Fermetina marcha en la delantera. Lleva 12 cuerpos. En el segundo lugar Chinchilla. En el tercer puesto tratando de acercarse Parfunda Amor. Van llegando así a los últimos 600. En la punta marcha Fermetina. Fermetina llevando 12 cuerpos. En el segundo lugar marcha Chinchilla. Más atrás ha quedado Catonela. Luego la Cereza Asvay. De esta manera van ingresando a la recta final. Es Fermetina la que corre en la delantera. Lleva 8 cuerpos. En el segundo lugar Chinchilla. En el tercer puesto Besasvay. En el cuarto lugar Parfunda Amor. Faltan 100 y Arábica muy abierta. Se va parando Fermetina y la carzoma Chinchilla por dentro. Muy abierta lo hace Arábica. Faltan 100 y Chinchilla quedado en la punta. Sigue bajando Arábica por fuera. Faltan 30. Arábica tapa en el propio disco. Segunda Chinchilla. Tercera Besasvay. Cuarta apostadora. Luego Fermetina. Más atrás Parfunda Amor. Surmirina. Iberostar. Catonela. Gato clásico Medenford. El número 8 Arábica. Con Renzo Rojas. ¡Gracias! ¡Gracias!